Todos tenemos una historia que contar. ¿Y tú? ¿Cómo titularías la historia de la vida en la que vives? ¿Cómo titularías la historia de la vida en la que vives? ¿Cómo titularías la historia de la vida en la que vives? ¿Cómo titularías la historia de la vida en la que vives? ¿Cómo titularías la historia de la vida en la que vives? ¿Cómo titularías la historia de la vida en la que vives? Si el programa es una palabra, provocar. Me contaba que nadie me quería y todo esto desde chiquitita. Yo tenía la capacidad de bloquear los recuerdos dolorosos, la tristeza. Yo no he crecido como ese árbol, como ese roble fuerte, siempre he dudado de mí mismo. Cuando dejé de preocuparme en agradar a los demás, cuando dejé de buscar la aceptación de mis padres, cuando dejé de buscar la aceptación de los demás. Y entonces comencé a experimentar con las drogas, con el alcohol, con el sexo. Que no me quería, que aún no me quería y buscaba desesperadamente el amor en otras personas. Yo veo que me estoy centrando mucho en mi familia, pero me estaba olvidando de lo más importante, estaba olvidando de mí. Tanto dar, 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 dar y no saber darme a mí. Sí, el programa es para muy poca gente. Es para aquella gente que ha leído mucho, se ha formado mucho, ha probado muchas técnicas. Y que se han cansado de recibir información porque han descubierto que la información informa, pero no transforma. Lo que te transforma es la acción, es tu experiencia. Para reflejar toda la información que podrías llegar a encontrarte, he diseñado este mapa desde cero, recopilando todos los instrumentos o vehículos de autoconocimiento existentes que podrías llegar a descubrir investigando mucho. Llegando a darme cuenta de que lo que hace único a SILPROGRAMS es que se trata de un proceso de acción integral y holístico transformando tu estado de consciencia actual, tanto a nivel físico, mental, emocional y espiritual. SILPROGRAMS Antes te hubiera dicho que era un experimento, ahora ya 22 personas se han transformado la vida con el programa, pero sigue siendo una gran pregunta. SILPROGRAMS es la práctica. SILPROGRAMS es ese espacio donde las personas toman acción en aquellos ejercicios a través de esa información y a través de esas personas que también están en ese momento, porque es la variable que para mí, desde mi experiencia, marca la diferencia. ¿En qué momento de tu vida estás para comprometerte contigo? No importa el método, importa el momento. No importa lo que va antes, no importa lo que va después, importa que ahora sea tu momento. SILPROGRAMS es para aquella gente que está en el momento de transformarse la vida. He aprendido a entender mis miedos, he aprendido a entender mis sensaciones, he aprendido a analizarme, a quererme, a aceptar. Poco de afuera cambió, la que cambié fui yo. Por primera vez siento que me veo y me amo. Y Ernest me dijo la frase clave, tú decides sostener ese dolor. No ha supuesto para mí un esfuerzo perder peso, eso es lo más fuerte de todo esto. He entendido que nadie me va a salvar a mí más que yo mismo. Y aquí estamos, llorando después de no sé cuántos años, como cerrando un ciclo. El libro se escribe a través de dar ejemplo. La única forma que tenemos de inspirar y de liderar nuestra vida es a través de la acción, es a través de la experiencia. El libro se escribe reconociendo, soltando y provocando. El objetivo de hecho no es el libro, el objetivo es el proceso. Máximo 25 personas porque nos convertimos en el promedio de personas con las que más nos compartimos y más tiempo pasamos. Son 120 días donde vas a comprometerte contigo a través de los demás. De hecho, la mayor inspiración del proceso viene de las otras personas que están igual o más comprometidas que tú haciendo aquello que tú quizás tienes miedo de hacer. La gente que invierte en SILPRAMS yo creo que es porque se han cansado de no ser una prioridad en su vida. Porque saben que tienen una historia que contar y que por miedo no se han atrevido a leerse. SILPRAMS de hecho no empieza el día 1. SILPRAMS empieza el día que terminas. Ahora he tomado conciencia con tomar acción con estas herramientas. Que me ha cambiado la vida, muchachos. O sea, un giro completo. Ha sido un proceso para darme cuenta de quién soy, ¿no? SILPRAMS me ha cambiado la vida totalmente. Darte las gracias por crear este gran programa que la verdad es que ha transformado vidas. A mí me la ha transformado y doy fe de ello. ¿Quién es Ernest Dift? En tercera persona. Es un buen ejercicio, de hecho. Ernest Dift es un ser humano más que tiene claro que no puede ayudar a nadie más que a sí mismo. Una persona comprometida en seguir reescribiendo su historia, aprendiendo a convivir con su mierda interior, con mis miedos, mis inseguridades, mi ego, mis personajes que habitan y su tesoro interior. Toda esa potencialidad por ser desplegada gracias a provocar nuevas experiencias. Una persona que ha decidido también salirse y desaprender la ruta tradicional educativa que tanto daño ha hecho. Más que bien. Y que ha creado su propia ruta de aprendizaje en la psicología, en la astrología, en la filosofía. En definitiva, la conciencia del comportamiento humano para aprender a dejar de sufrir, para disfrutar de lo que tenemos y se nos ha dado y para aceptar y entender lo que es. Alguien que tiene 82 años y que acumula 28 de experiencia, los que nos quedan son los que tenemos. Y que voy a llegar a 110. Y a alguien le queda mucho por aprender, más que aquello que sabe, que le queda muchísimo por experimentar. Una persona a la que si algo le ha dado la vida es la habilidad de conectar con ese espacio profundo que tanto necesitamos para poder sanar, la de crear y la de comunicar y transmitir. Y que si para algo es usado, es para justamente ayudar a los demás también a vivir esas experiencias de sanación y de comprensión y autoconciencia que yo estoy experimentando, que él está experimentando y que desde luego creo que tanto necesitamos y que a través de SILPRANCE, como vamos viendo cada vez más con personas que reescriben su historia, demuestra que es posible y que todos tenemos ese poder. Tú también tienes una historia que contar. Y ahora, ¿cómo titularías la historia de la vida en la que te gustaría vivir? Gracias por ver el video.